Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Dice el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 8. Entonces vino Malek y peleó contra Israel en Rephidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek y Moisés y Arón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo que en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Malek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Malek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Malek de generación en generación. Para los que no están muy familiarizados con esta historia, muy conocida en la Biblia. Israel estaba camino al desierto yéndose a la tierra prometida. Un pueblo llamado a Malek nuevamente, como vamos a ver, interfiere para que Israel no llegue a la tierra prometida y Dios no cumpla su propósito en ellos. Entonces el Señor dice y da una estrategia de guerra. Le dice, le vas a agarrar a Josué, que era el jefe militar del pueblo de Israel y luego el sucesor de Moisés en la conquista de la tierra Canaán. Y vas a llevar, va a ir con hombres al valle. El valle es la planicie donde se hacían las guerras. Ejército contra ejército. Se miraban a 300 metros de distancia y luego venían y chocaban como vemos en las películas. Así eran las guerras en aquella época. Pero vos, Moisés, no vas a estar en la guerra. Vas a estar en una altura, en un collado, en una peña. Y vas a levantar tus brazos y vas a interceder por Israel. Y cuando él levantaba sus brazos, Israel vencía y ganaba terreno contra los malecitos. O sea que mataba más malecitas y morían menos soldados israelitas. Pero él se cansaba de tener los brazos en alto, cualquiera en 10, 15 minutos se cansaría. Iba bajando los brazos y cuando Moisés, ya anciano, bajaba el brazo. Empezaba a ganar la batalla a Malek, muriendo más soldados israelitas y muriendo menos soldados malecitas. Hasta que en un momento dado, Ur y Arón, su hermano, deciden sentarlo en una piedra y ayudarlo a mantener los brazos en alto, levantando sus manos. Y así lo hicieron hasta la noche, hasta donde terminó la guerra. Durante cuántas horas, al amanecer en la noche, 16 horas, 14 horas de guerra. Y el Señor le dijo a Moisés que él raería, quitaría, destruiría toda la memoria de ese pueblo de la faz de la tierra. Todas las malecitas morirían y de hecho, allá en el capítulo 16 de primera de Samuel, está uno de los versículos más difíciles de digerir de la Biblia. Donde el profeta Samuel va y le dice a Saúl que Dios le ordenaba hacer guerra contra Malek. Esto ya cientos de años después y destruirlo totalmente, matar hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, cabras, ovejas, todo lo que tendrían. Este versículo por supuesto es difícil de digerir y es el versículo clave para que los enemigos de la fe y de la cruz. Nos acusen de tener un Dios déspota, genocida e inmisericordia. Que de buena primera parecería así, si es que un Dios bueno y misericordioso ordena a un ejército a destruir aún a los niños de pecho de una comunidad. Y nosotros si somos creyentes no podemos rehuir a esta realidad que en la Biblia habla. Y tenemos que entender y conocer el carácter de Dios y la situación y la circunstancia y del por qué Dios ordenó algo a nuestro juicio moral totalmente perverso. A nuestro juicio moral. Vamos a aprender eso y el principio espiritual que quiero quitar de esto. ¿Quiénes eran los amalecitas? Te veo a un contexto. Los amalecitas eran descendientes de Esaúl. ¿Quién era Esaúl? Esaúl era el hijo de Rebeca, hermano mellizo de Jacob. Jacob, su historia vamos a tocar un poquito a aquellos que no la conocen porque es importante saber quién era el padre físico y espiritual de esa nación tan odiada por Dios, tan despreciada por Dios. Al punto que Dios dijo de generación en generación tendré guerra con este pueblo hasta eliminarlos totalmente. Evidentemente era un pueblo maldecido. Pero ¿quién era su padre? Era Esaúl. Ustedes ya saben. Dios había dicho a Moisés que los amalecitas recibirían en el futuro exterminio a causa de su pecado. Eso está en Éxodo 17, 14 hemos leído. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que erraré, perdón, y di a Josué que erraré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Su pecado principal de este pueblo, voy a ponerlo en contexto fue el de tratar de interrumpir a Israel a su ingreso a la tierra prometida. Y atacó cobardemente a la retaguardia del pueblo, matando a las caravanas coleras de niños, mujeres, ancianos, enfermos y débiles que eran los que siempre ocupaban la retaguardia, las largas caravanas de miles y miles de personas. Tal vez 700 mil personas, un millón de personas, hablan algunos de que eran el pueblo que salió de Egipto para ir a Israel. Las caravanas tenían kilómetros y kilómetros, traían animales, traían enfermos, traían ancianos. Y los niños, mujeres, enfermos y ancianos y débiles se situaban en la última lugar de la fila de kilómetros porque justamente eran menos fuertes para caminar en el calor del desierto. Pero el pueblo de Amalek atacó inmisericordemente, produciendo un genocidio en medio del pueblo de Dios. Eso podemos verlo en Deuteronomio 25 y vamos a leerlo, Deuteronomio 25, 17. Vamos a analizar los hechos, a ver por qué la condena fue tan dura para este pueblo. Capítulo 25, versículo 17. Dice, Deuteronomio, perdón, si 25, 17, dice. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Le habla al pueblo de Israel. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Para que la poseas borrarás la memoria de Amalek desde debajo del cielo. No lo olvides. Según no solamente la Biblia sino los historiadores, los geólogos, los que estudian las culturas antiguas. Amalek era un pueblo absolutamente pagano, perverso y bárbaro. Amalek, entre otras cosas, practicaban el adulterio, el incesto, significa relaciones sexuales entre hermanos, padres con hijos, etc. El sacrificio de niños quemándolos en fuego para sus dioses, el bestialismo, relaciones sexuales con animales, orgías ritualistas donde había todo tipo de enfermedades, prostitución con fines religiosos y tenían un alto nivel de violencia y perversión moral. Amalek era un pueblo pirata, nómada, que atacaba a otras naciones, hacía un genocidio con otras naciones y consumía todo lo que tenía en el despojo para luego buscar otros pueblos y hacer lo mismo. Amalek eran férreos enemigos del pueblo de Dios. Amalek, según los historiadores, era un pueblo corrupto en extremo como pocas culturas que hayan existido. Buscaban la aniquilación total del pueblo de Israel y esto es importante. Amalek derrotó en una ocasión a Israel en Orma. Balán, un profeta, pronunció palabras de juicio contra Amalek y se unieron los amalecitas en tiempo los jueces con los moabitas, otro pueblo, para exterminar, matar a todo el pueblo de Israel sin que quede uno parado. Y luego con Madiam, luego Gedeón, un líder israelita, los derrotó y así en toda la historia, generación tras generación, este pueblo trataba de exterminar a Israel a como dé lugar. Si tenemos en cuenta la cosmovisión cristiana, judeocristiana, la cosmovisión espiritual, entendemos que de Israel vendría el Mesías Jesús, el Salvador del mundo. Y lo que espiritualmente estaba aconteciendo, porque la Biblia es un libro espiritual, no científico, ni matemático, ni filosófico. Por eso la Biblia dice que el hombre natural, el hombre que solamente usa su cerebro y su concepto humano, no pueden entender las cosas de Dios, pues han de ser discernidas espiritualmente. Eso dice la Biblia en 1 Corintios 2. Tenemos que mirar siempre la óptica de Dios, la óptica del mundo espiritual. Amalek era un pueblo totalmente satánico que trataba de impedir, no que los israelitas lleguen solamente a Canaán, sino matar a todo ese pueblo para que sea cortado la posibilidad de que venga el Mesías. Cosa que de hecho no iba a ocurrir, porque Dios sabe todo, conoce todo. Y ese es un arma que iba a usar después en defensa a la postura de Dios. Pero el pueblo Amalek quería impedir que venga Cristo para salvación de la humanidad, para la salvación del mundo e impedir que el plan de Dios se cumpla en la tierra. Es un pecado absolutamente detestable para Dios. El hombre, la persona, la comunidad que trata de interferir con sus planes de bendición, para con los demás. Hay gente que busca erradicar la bendición de los otros por envidia, por odio, por venganza. Y en un corazón lleno de egoísmo y no perdonador, trata de hacer todo lo posible para que esa persona no tenga salvación. Ese era el pueblo de Amalek. Dice la Biblia que una generación tras otra se pervertía. No es que nació una generación y alguien se paraba y decía vamos a parar ya con esto, vamos a parar de matar niños, vamos a parar ya de hacer orgías, vamos a parar de llenar enfermedades en nuestra comunidad, vamos a parar de violar nuestros niños. ¿Qué pensarías vos de un pueblo que tiene por regla y es legal la pedofilia? ¿Qué pensarías si hubiese una nación en el mundo donde se legalizan las relaciones sexuales de hombres adultos con niños de 5, 6 años? ¿Qué pensarías de un pueblo que practica de manera ritual el bestialismo? ¿Qué pensarías de una nación que constantemente crea guerra a sus vecinos estamos trayendo genocidio en muchos lugares? Estoy seguro que vos y que yo diríamos ese pueblo tiene que ser eliminado. ¿Cómo nos decían eso por los nazis? ¿Alguien podría decirme, por ejemplo, está mal que se le haya condenado a los nazis? Hay que respetar la idea de Hitler, era su forma de pensar y hay que ser respetuoso y tolerante en este mundo. ¿Alguien se anima a decir eso? Si alguien se anima a decir eso es un perverso. Todos estamos de acuerdo que ese movimiento que mató no solamente millones de judíos sino que mató 60 millones de personas civiles y soldados de distintas naciones ese sistema que persiguió gitanos religiosos de distintas índoles de otras razas queriendo crear una raza ideal fue erradicado totalmente y quien más que menos repudia a un hombre como Adolf Hitler y sus perversiones si mínimamente está metido en la realidad. Así era ese pueblo pero no uno ni dos, todos eran así. Los niños que crecían tomaban la posta de sus padres y seguían con esa perversión. Dios tuvo mucha paciencia con este pueblo. David le dice que 500 años Dios tuvo misericordia a Amalek hasta que después de 500 años, 4 generaciones casi en años son 5 por 5, 25 25 generaciones, 20, 20 generaciones pasaron y este pueblo no cambiaba porque Dios conocía su corazón y sabían que esos niños inocentes también el día mañana en el ambiente que vivían serían tan pervertidos y tomarían la posta de sus padres persiguiendo no solamente al pueblo de Dios sino que persiguiendo a las demás naciones con sus perversiones. Había un trato de Dios con ese pueblo y yo quiero dar algunos puntos en defensa a lo que podría ser el pensamiento de Dios al cual yo no me atrevo a entrar. En primer lugar tenemos que ver el carácter de Dios ¿Cómo vemos el carácter de Dios? Viendo cómo Él actuaba con otras naciones ¿Se acuerdan del pueblo de Sodoma y Gomorra? Que Dios dijo su maldad ha llegado hasta mi trono y destruiré toda Sodoma y Gomorra y su amigo Abraham intercedió por Sodoma y digo Dios bueno y misericordioso le entró ya por ese lado Si hubiera 50 personas de la un millón que hay en esa nación 50 justos ¿Les perdonarías? ¿Qué dijo Dios? Si les perdonaría Y como Moisés Abraham sabía muy bien de qué se trataba todo esto y conocía a ese pueblo porque ahí vivía su sobrino Lot hombre justo afligiendo su alma cada día viendo las perversiones que ofrecían y si hubiera 40 le dijo ¿Y qué dijo Dios si hubiera 40 de un millón? ¿Perdonaría? Después le dijo a Abraham como un como esos regatadores de los mercaderes persas que él estaba acostumbrado Jehová y si hubiese 30 ¿Qué dijo el Señor? También perdonaría Y mira el Señor no le tome a mal a tu siervo por osar preguntarte una vez más pero ¿Y si hubieran 20? ¿Qué le dijo el Señor? ¿10? ¿Cuántos había justo en esa ciudad? Uno, Lot ¿Y qué hizo con Lot? Le quitó Y no solamente a Lot le quitó a su esposa y a sus dos hijas quitó a su familia entera pero vemos que Lot era el único justo porque su esposa quedó convertida en estatua de sal cuando se dio vuelta y miró ahí hablaba de su corazón y sus hijas después creyendo que se acabó todos los humanos en la tierra emborrachado a su padre tuvo relaciones ellas tuvieron relaciones con su padre engendrando hijos que después fueron naciones perversas y pervertidas ¿Qué pasó con Nínive? Una nación perversa que perseguía hostigaba al pueblo de Israel ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a Jonás? Antes de echar juicio en esa ciudad te envió por profeta ¿Qué dijo Jonás? no me voy a ir porque yo quiero que vos le elimines a ese pueblo perverso un pueblo perverso que vos y yo no tenemos porque vos y yo no tenemos una nación que nos invada que nos saque que mata a nuestros hijos que viole a nuestras mujeres no vamos a poder entender el contexto eran perversos ¿Y qué dijo el Señor a Jonás? te vas a ir aunque te tenga que vomitar un pez y predicó ¿Y qué ocurrió? se arrepintió el rey se arrepintió el pueblo y aún llamaron a Juno a sus animales ni a las vacas ni a las ovejas le daban de comer ni el perro comía ¿Y qué hizo Dios con ese pueblo perverso que mataba a su pueblo? ¿Qué hizo? Les perdonó todo así que no te metan aquella mentira de que Dios no es misericordioso Dios tuvo misericordia en esta nación Amalek por 500 años miren que hay que tener paciencia 500 años y generación tras generación se pervertían quiero decir que fue un caso excepcional único que nunca más Dios pidió y de hecho estamos seguros que nunca más los pedirá si alguna vez se levantó un líder diciendo Dios me dijo eliminemos a todo este pueblo ese es un hombre que no viene de Dios porque ya entendemos la dispensación que estamos viviendo ahora y el trato de Dios fue puntual y excepcional para esa nación segundo era un pueblo verdaderamente perverso que se concentraba en entorpecer al pueblo del cual vendría el Mesías el Salvador del mundo por lo tanto no era poca cosa lo que hacían ni el castigo que recibirían Dios nunca más ordenó algo así ni se espera que jamás nunca lo haga por eso fue algo excepcional y solo para ese pueblo y por último cosa que al hombre moderno le cuesta entender Dios es soberano Él da la vida y Él la puede quitar cuando Él quiera de hecho vemos sus juicios constantemente en el mundo entero con millones de personas ya no digan más esto dice la Biblia ya no digan más ustedes y si no lo entienden estudien el diablo envió esa tormenta donde murieron mil personas y Dios no quería pero el diablo envió si Dios no quería no hubiese ocurrido ni una tormenta porque Dios es soberano porque Dios puede todo Dios permite en su designio Él permite las catástrofes la enfermedad el dolor y la maldad Dios lo permite y si querés tener un cristianismo profundo vas a tener que escudriñar en la escritura y entender el juicio y el carácter de Dios Dios no juega con el pecado lo que el hombre siembra cosecha para Él y para sus generaciones y la Biblia dice y lo vemos en la experiencia que cuando una familia se levanta pervertida los hijos repiten su patrón de conducta los nietos repiten su vicio los bisnietos y así vienen generaciones tras generaciones de personas que solamente perjudican a una comunidad eso es una realidad aunque no creas en Dios la perversión y la maldad del hombre es una constante en nuestra vida nosotros como seres limitados y caídos no podemos entender todo ni juzgar a Dios sencillamente confiar en que Dios es justo y Él sabe todas las cosas y eso fue algo que ocurrió hace miles de años para un pueblo específico un trato específico del cual ni vos ni yo somos responsables Dios es el que hace todas las cosas ni nunca más Dios nos pedirá hacer algo así de hecho nunca lo pidió solamente Israel jamás a la iglesia esto es importante aclarar porque sé que si usted escudriña en la escritura se encontrarán con este pesado versículo que nos cuesta entender hace poco un apologista muy reconocido a nivel mundial se llama Craig Klein él recomendó un libro que yo lo busqué y no lo encontré en español se llama es Dios un monstruo moral donde él habla de todas estas cosas difíciles de digerir de la Biblia porque Dios permitía la esclavitud porque Dios permitió ordenó un genocidio con Amalek porque Dios permitía guerras se llama es Dios un monstruo moral lastimosamente yo no se habla en inglés no está en traducción en español pero si alguien sabe inglés y quiere aprender y quiere saber este hombre recomendó ese libro muy interesante para poder entender el carácter de Dios en las cuestiones difíciles de la Biblia aclaro que a mí también como ser humano limitado me tropieza esa situación pero no me cuelgo en eso porque confío en que Dios tiene el control de las cosas y de a poco voy conociéndole más y más y entiendo que el hombre no es inocente y que los niños que hoy son inocentes el día de mañana serán también responsables sus actos justamente sobre eso escribí en el diablo en la nación y les ruego que busquen el link o que adquieran el diario en mi muro se llama la conciencia humana donde habla que ya los niños de seis meses según estudios científicos realizados por la universidad de Yale dicen que ya tienen uso de la razón para juzgar cosas morales en nuestras vidas seis meses de edad y dice y advierte que esto echa por tierra la máxima de Jan Rousseau que dijo el hombre el hombre nace bueno pero su entorno lo corrompe la Biblia dice que el hombre nace pecador y lógicamente aquella máxima el filósofo suizo se echa por tierra porque la pregunta es y si el hombre es bueno por naturaleza quien corrompió entonces su ambiente porque según él el ambiente corrompía al hombre la Biblia habla que somos pecadores y aún el niñito lindito rubito churrito gordito ese si no es inculcado en la palabra de Dios ese si no es educado con valores morales va a ser un hombre o una mujer que causará mucho daño hace poco se hizo un estudio estuve leyendo un bebé hermoso ojo azul una foto de un bebé y le dijeron a la gente en una encuesta en un estudio este bebé mira que lindo y todo el mundo ay que lindo que lindo tierno si comprobásemos que este hombre este niño el día de mañana será un pervertido criminal que causará dolor a miles de personas estaría de acuerdo que sea eliminado ahora y crea un conflicto ético en nuestros corazones si o no y decían muchos no 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 hasta que después le decían ¿saben quién este niño? este niño se llama Adolf Hitler y ahí cambiaba un poquitito el criterio de la gente si sos judío si sos hijo de un soldado que murió en la guerra hace 70 años si vivía en esa generación diría me entra una confusión entonces el ser humano tiene problemas en su ética yo no estoy dando juicio de nada yo sencillamente estoy poniendo el problema para que pensemos porque se plantean cuestiones éticas y yo les cuento una anécdota corta para que vean lo que somos los seres humanos dicen que había dos vías de tren y venía un tren por la vía y se bifurcaba la vía en un momento dado en una la vía había cinco personas y en la otra vía había una persona una persona y vos sos el maquinista y la pregunta era ¿desviarías el tren para matar a una y no a cinco? ¿qué responden? ¿desviarías? ¿sí o no? porque no tienen opción o matar cinco o matar uno ¿desviarías? ¿sí o no? ¿y si fuese tu hijo? ¿y los otros son cinco niños también de otras familias? está pesado hermano y el tema de la ética fue tan tan lleva tan así a profundidad que le hicieron esta pregunta y escuchen la barbaridad si en una de la vía había un niño y en la otra había un perro ¿deviaría el tren? hay gente que tenía lucha ética porque decían el perro es tan ser vivo como un humano lo decían el perro también es un ser vivo hay que respetar y no podían responder esa pregunta tan simple ¿un perro o un niño? no podían esa es la ética del ser humano y ese ser humano quiere juzgar a Dios les planteo esto no para darle soluciones sino para meterle en profundidades de que tenemos que entender que hay muchas cuestiones difíciles para nosotros no estoy de acuerdo con el genocidio no estoy de acuerdo con la muerte de niños pero voy a ser sincero no voy a juzgar a Dios Dios sabrá por qué permitió y ordenó algo para nuestra conciencia tan complicado y está en tu Biblia tenés dos opciones o entenderlo escudriñarlo orarlo o arrancar esa hoja de tu Biblia y que tu Biblia tenga una hoja menos pero cuando hagas eso dejaste conocer a Dios de manera integral porque nos presentan un Dios barbudo viejito ya con problemas de que caduca y Dios es un Dios temible inmenso justo en extremo que aborrece el pecado y paga a cada uno según sus obras porque de eso voy a hablar dentro de un rato porque ahora vamos a espiritualizar esta historia me tomé los primeros 20 minutos para hacer de alguna manera una apología que puedo no llenarte pero te doy el hilo conductor para que vayas a investigar si realmente son cristiano y si realmente te incomoda ciertas cosas la Biblia es escudriñar las escrituras analícenla mírenla veamos el lado espiritual de esto los amalecitas representa todo lo que se opone a Dios y a su propósito los amalecitas son somos nosotros en nuestra naturaleza caída en nuestro hombre o en esta mujer carnal esa mujer que busca ese hombre que busca lo suyo propio que está rebelde a Dios y que da la espalda a Dios en una rebeldía intrínseca que es reacia a la santidad y a su palabra Israel representa el hombre la mujer espiritual y hay una guerra como Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 7 puede leerlo después donde hay una guerra donde él dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago cuando quiero hacer lo bueno hago lo malo cuando no quiero hacer lo malo hago lo malo y yo estoy en una lucha dentro mío cuánto ustedes se propusieron nunca más y al día siguiente de vuelta cuántos ustedes se hartaron de ustedes mismos muchas veces de reaccionar de la manera que no quieren de actuar como quieren actuar yo todos los días te puedo un ejemplo hoy hoy te puedo un ejemplo de cosas que hice que aborrezco de mí y que no querría y que no querría ser más es aún como era el padre de los malecitas es interesante hermano mellizo de Jacob hijo de Rebeca Isaac los acontecimientos marcaron la vida de este hombre en su debilidad de carácter y carnalidad primero el haber vendido su primogenitura por un plato de lentejas y haber perdido la bendición de su padre qué significa vender tu primogenitura por un plato de lentejas a veces somos muy reina valera y cuando hablamos no nos entiende la gente que nos dice no pierdas tu primogenitura por un plato de lentejas el otro no entiende qué pasó ciñe tus lomos con el afrente del espíritu ciñe tus lomos verdad hoy hoy me fui a la iglesia si y estaba lleno hermanos que era un un culto de hermanos y ganamos seis almas hay espiritismo te dice ya el otro no entiende le dije al pastor mi hermana fulana me gusta incesto no entiende qué pasa tenemos tenemos vocabulario y tenemos que aprender a hablar en el idioma de la gente este hombre Saúl tenía una promesa de Dios una promesa espiritual una promesa que no era física miren él por ser el primogénito en algún momento dado tenía que recibir la bendición de su padre anciano y su padre tenía que orar así por decirlo hijo mío ven acá voy a bendecirte señor bendice a mi primogénito a mi hijo mayor que él sea prosperado en todas las cosas que él lidere que él esté por encima no por debajo que sea cabeza y no cola prosperarlo en su espiritualidad en su descendencia en sus hijos en el nombre de Jesús amén y esa U no le interesaba eran palabras y un día llega al campo y ve a su hermano Jacob que sí era un hombre espiritual haciendo un guiso y va a reír creía el hombre tenía más y le dijo dame la tu guiso dame tu hamburguesa y le dijo a él si me vendes tu primogenitura con tu palabra si yo me decís mi bendición será tuya yo te daré este guiso mirá por qué rico le puse salsita pimienta como nunca me salió y el otro bueno qué me importa la promesa metele tráeme tráeme el plato pum comió todo se sacó y se fue así son los hombres carnales el hombre carnal quiere algo ya no importa las consecuencias ya ya ahora quiero punto papito vas a pasar media hora bien pero después tu familia se va a destruir no importa esto quiero y está así como la máscara en su lengua y mira eso quiero mi amor no te cases con este muchacho es chulo es lindo es cierto pero no te conviene pero papá tiene un cuerpazo es un churrazo tiene unos lomos es un vago mi hija por favor no papá no papá no mamá y por ese instante hace lo que quiere hacer y después vienen los lamentos yo tuve ya dos casos en la iglesia de más de 120 casamientos dos que están de regreso los dos casos yo le advertí a la chica este no me cierra pero como daba muestra de piedad es que mira que no es creyente viene a la iglesia uno lo se bautizó y todo yo así le bauticé que cree que te diga no me cerraba pero si el tipo yo no le decía oh no te vas a donar el tipo da todas las muestras mire y deje yo mira mi reina este tipo no te conviene tu papá te dijo tu mamá te dijo tu hermana te dijo yo te digo vas a sufrir mucho este es un vago es un mujeriego no te conviene mi hija por favor espera pero como vos eres una adulta yo te voy a tener que casar hoy está así no te miento le dejó por esa mujer todo lo que vos ya pasó su plato de lenteja después viene la realidad esa U tenía una bendición espiritual pero cuando tuvo hambre y vio a su hermano cocinando un guiso que le fue una gran tentación y le dijo que le diera ese guiso Jacob le propuso que le dé la palabra con su palabra su bendición y que le daría ese guiso y él se lo dio despreciando así la bendición de Dios por un momento temporal de placer esto desnuda muchas cosas de su carácter tenía en poco la palabra de Dios y sus promesas como muchos creyentes hoy en día tienen en poco la palabra de Dios Dios le da bendición le da palabra le dice si te mantiene en santidad si buscas de Dios si oras te voy a dar tu bendición dice no voy a hacer las cosas a mi manera demuestra que no tenía dominio propio demuestra que desechaba la palabra de Dios por un placer momentáneo no es que él iba a morir de hambre no ni se trataba de que esté queriendo salvar su vida sencillamente tenía mucha hambre y no quería esperar más y quería algo ahora sin más conoce gente así verdad luego de ese acontecimiento pasaron los años y cuando llegó el momento de su padre para darle la bendición que él ya había desechado su primogenitura lo llamó para bendecirle y él descaradamente fue a buscar lo que ya no era suyo lo que había desechado por un plato de comida como que te venda un auto y después va y vende tu auto otra vez lo que ya te vendió tuyo entonces vemos que era un hombre que se guía por sus deseos carnales o temporales desechó la palabra de Dios la promesa de Dios era deshonesto egoísta también la Biblia dice algo muy interesante que aunque era el hijo preferido de su padre fue el que más quebrantó a ellos era la aflicción de su madre y esto fue así porque él se casó con dos mujeres paganas que sus padres le rogaron que no lo hiciera y contra todo el consejo de Dios de sus padres este joven necio se casó con estas dos mujeres y según Génesis 27 46 esto afligió junto a las dos mujeres el corazón de sus padres hasta que mueran conocen casos así hijos necios hijos torpes hijos mantenidos 45 años y todavía vivía en la casa de papá y la mamá hace poco me enviaron un chat ahí dejé mi celular donde decía no sé si era un chiste decía hola mi papurrito decía una mujer hola mi chocolatito decía la mujer que hacé mi bebechito decía la mujer en el chat y acá estoy pensando vos mi amor hay una chulina le dice y es el tipo mi amor me he prestado ochocientos mil y la mujer le dice claro que aquí mi bebé mañana cobro y te doy todo solo te pido que nunca me dejes claro que no mi amor te amo como le va a dejar si un caficho así de burra ni a ver la gente mi bebechito el vaguito pero vago pero hecho bebé mirale papá mirale lo que este bebé no estudió nunca no estudió nunca no trabajó no tiene nada cuarenta y dos años no sale nada su único mérito es el que el que más chupa sin emborracharse pero eche el mochucho a lo que eche su colita ese era Saúl torpe 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 aflicción solamente traía no cambia nunca no madura se le habla de Dios se le predica la palabra pero él siempre elige lo contrario creyentes que conociendo la promesa de Dios se le advierte el pastor los padres los hermanos no te case con un inconverso no te case con una mujer sin Dios y ellos quieren hacerlo y desechan la promesa de Dios ese es el espíritu de Saúl buscate en un hombre que vale la pena buscate en una mujer hace poco un muchacho me dijo pastor yo quiero una mujer ideal y yo le dije y vos sos el muchacho ideal una vez un muchacho me dijo en este momento mientras estaba alfarreando mi futura esposa está orando intercediendo por mí y yo le digo tu futura esposa si está orando intercediendo por vos te aseguro que también cree que vos estás en esa misma circunstancia que ella está orando intercediendo por ella Dios no es injusto Dios es justo y vos miras pero por qué entonces yo pastor vos escogiste no le culpes a Dios y tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestro error y pelear y aquí va el tema aquí va el tema espiritualmente hablando la guerra con Amalek los descendientes de Saúl de los que desechan la palabra de Dios de los que no aman la palabra de Dios de los que quieren hacer las cosas según su criterio de aquellos que llegan a la iglesia y llegan así con los brazos cruzados como y mira y dicen de dónde habrán quitado todas las platas para hacer eso mira el pastor ese ese traje cuánto habrá costado a la escucha esta música que argel que es ahora piden plata ahí eso lo era ese pero el hombre o la mujer de Dios llega y dice wow qué lindo lugar se nota que hay gente que creen en Dios y busca la excelencia qué linda música qué linda la letra qué bien canta esa chica me paro yo qué pastor tan elegante cómo sabe entonces tiene un corazón abierto van a pedir la ofrenda para Dios va a hacer esto yo voy a recibir una palabra yo voy a ofrendarse con lo que puedo invito a orar pasa adelante tiene un corazón predispuesto yo sé que de ese grupo solamente el segundo están acá hoy del primer grupo son para aquellos que están viendo la tele no por internet pero acá todos hoy son del segundo grupo hermanos queridos Amalek representa muchas cosas entre ellas representa la batalla contra nuestra propia naturaleza caída nuestro pecado vemos que cuando Moisés levantaba las manos símbolo de oración y rendición símbolo de una búsqueda constante y sincera de Dios veía el valle y prevalecía Israel ganaba terreno contra la carne cuando bajaba los brazos prevalecía la carne hermanos Dios y el mundo son contrapuestos si el mundo fuera aquellos bafles y Dios fuera aquellos bafles al acercarme a Dios necesariamente que estoy haciendo alejándome del mundo y al acercarme al mundo que estoy haciendo alejándome de Dios no poder estar con las dos cosas al mismo tiempo es imposible o estás en el espíritu que es Dios o estás en la carne que es el mundo a la gente le cuesta orar le cuesta santificarse le cuesta superar vicio porque no busca la presencia de Dios algunos dicen yo puedo yo voy a poner yo me pongo las pilas voy a procurar como Saúl que le decía a David David mi hijo amado acá está mi mi manto cortaste un pedazo y con esto me estás diciendo que pudiste haberme matado y no lo hiciste ven acá hijo yo te amo y David le dice allá arriba no papá mío yo te conozco hoy estás así me acerco te doy un beso un abrazo mañana me acuchillas perdón papá que te diga así pero vos así hijo perdona habiéndote hecho yo solo mal tú me has hecho el bien ven acá hijo mío y en ese momento Saúl no era un hipócrita de verdad sentía pero un hombre emocional al día siguiente se despertaba con un pirevallito tal y decía júnteme el ejército voy a matar a ese envidioso y así el patrón de conducta de Saúl un hombre carnal atado mañana voy a vencer pasó el siguiente no es libre hace 15 años pastor estoy casado con este muchacho hace 15 años es un hombre insoportable pastor hace 15 años somos creyentes cuando pico vas a cambiar cuando vas a ponerte los pantalones espirituales entiendo que tenga lucha que tenga tu malos días pero me sigue diciendo grosería me sigue maltratando me sigue ofendiendo sus hijos están todos alterados en casa pastor ya mi hijo de 13 años era una criatura cuando le decía cuidado con tu hijo ahora ella es medio ya se me quiere descalsear porque no tiene buen ejemplo ahora caer pero cambiamita cuando vas a cambiar un poquito hace 10 años vengo a la iglesia pastor pero mi problema son las mujeres no es que eso es su concupiscencia las mujeres son su problema para que violó Dios creó mujeres y no le pone freno y no se consagra gente que vive hay gente que para cada problema tiene una solución y otro que para cada solución tiene un problema siempre se quejan de la vida la amargura y que esto se quejan se quejan se quejan hasta su alabanza son queja avanza llora y vuelve a mirar y decir que espiritual esta hermana este señor porque lo que yo te doy porque lo que y no llega ni al techo su oración porque Dios honra su palabra no nuestras quejas todo lo puede un Cristo que me fortalece Señor mi Dios suplirá todo lo que me falte conforma su riqueza en gloria esas son las alabanzas en medio de la debilidad estás pronunciando prorumpiendo el mundo espiritual con la palabra de Dios que vive y reina para siempre pero no cambia no cambia así es Amalek así es nuestra naturaleza generación tras generación y seguimos pero cuando él levanta sus manos se acerca a Dios hay victoria espiritual es más fácil orar es más fácil estar alegre es más fácil estar gozoso es más fácil ser agradecido es más fácil tener más paz es más fácil perdonar es más fácil salir del bajón espiritual o emocional que tengamos es más fácil sacrificarnos es más fácil convertir nuestro carácter es más fácil servir pero ni bien uno baja los brazos empiezo a trabajar prevalecer la carne no me ayo no da gusto estoy deprimido me quejo todo el mundo es que cuando uno está así mi hermanos no tiene lo mucho que hacer para defenderse depende totalmente de Dios pero si te bajas al valle a pelear con tus fuerzas prepárate para perder porque hay victorias que no se ganan en la carne cuánta gente hay que quiere pelear en la carne insiste en pelear en la carne se le dice no vayas a hacer esto la vida dice esto y va y no yo voy a hacer mi método y añame y no pueden ver la victoria fundiendo sus vidas fundiendo sus hogares ahora los brazos en alto y yo te lo voy a decir claramente porque es muy espiritual pero es totalmente práctico no vas a poder vencer a tus debilidades a tu carnalidad a tus derrotas hasta que no te decidas seriamente a buscar la presencia de Dios en tu vida y cuando estés harto realmente harto de estar como estar ahí vas a buscar de Dios ya sea que tengas un problema ya sea que tengas una lucha ya sea que tengas algo que Dios va a tocar para que te dobles tu rodilla hace poco mi cuña Laura compartió en un grupo de familia una reflexión sobre los tesoros de David y los salmos y un predicador decía prefiero estar en oración en tribulación que estar todo bien en mi vida y estar jugando él decía y para decir esto hay que conocer a Dios porque no es fácil entre estar todo bien y yo estar en la pavada o estar con un problema y que esos problemas me lleven a la oración prefiero estar con problemas a estar ocioso esto es solamente para aquellos que están hartos de verdad del vicio que tienen de la atadura moral que tienen de la atadura de carácter que tienen de la atadura familiar que tienen de su hijo que está cada vez peor de su matrimonio que está más destrozado y está harto harto enojado enojada consigo mismo y dice ya no voy más a continuar así esa gente yo les digo levanta tus brazos metete en oración pedirle a Dios humildemente que te dé fuerza y vas a ver que vas a vencer sin duda alguna sin posibilidad de error todas las personas que se descarrían empezaron a bajar los brazos es algo paulatino Moisés no bajaba así Moisés bajaba así cada vez menos menos estoy cansado no llega la promesa y pucuma hasta que de albajo levanta tu brazo cinco mil estamos muriendo y levanta otra vez sí sí levanta pero dígame gente y voy a ser sincero ¿verdad que a veces se llora mucho y no pasa nada? ¿quién puede decir con sinceridad? mucho lloré pastor y no pasa nada no tenga miedo no tenga miedo un ratito hermano un ratito hermano por favor después le voy a escuchar con mucho gusto le voy a agradecer y nos quedó perdido estamos hermano entonces con los brazos bajos ¿qué tenemos que hacer cuando ya es larga la batalla y nos estamos cansando? ¿qué dice la vida que hay que hacer? búscate un ur y un arón búscate alguien que ore por tu vida búscate a alguien que te aliente y te sostenga hay hay pero ¿qué pasa con los creyentes? se desaniman porque oraron durante uno o dos meses y no consiguieron lo que querían y se van al mundo se van a hablar con los perros se van a buscar su satisfacción en la carne así somos los seres humanos tenemos que buscar gente de fe acá el miércoles ayunamos mañana el martes y el miércoles miércoles a las 7 todos los pastores Pepi Fede yo Ado intercesores vamos a estar acá a las 7 cerrando el ayuno orando vengan vengan los que están cansados les vamos a sostener los brazos vamos a seguir orando por ustedes pero aquí hay algo interesante todavía buscas un arón y un ur que eran sacerdotes representaban hombres espirituales gente que va a orar por vos y te va a alentar no que te va a decir nomás fuerza vos podés no va a orar se va a poner en la brecha te va a atajar el brazo hasta que llegue la victoria pero ¿sabes qué ocurrió? se cansó levantar el brazo consiguió quien le sostenga y la guerra no paraba 2 de la tarde 3 de la tarde 5 de la tarde 6 de la tarde anochecía y ahí recién se vio la victoria lo que te quiero decir con esto mi hermano querido es que la batalla que te toque pelear puede ser un poco larga todavía no voy a venir como dijo el pastor Pepi me encantó la motivación puede ser uno el temor si vos no diamantes mal decís o puede ser la codicia si vos vas a tener más no voy a decirte orá nomás vas a ver que mañana ya va a estar todo solucionado un ángel va a teclear y va a aparecer en tu cuenta corriente un montón de plata que vos no sabés dónde vino no hermanos porque lo que Dios más quiere que aprendas es a depender de su presencia Jesús estaba dice en el en la cruz viendo viendo el gozo puesto delante de él la pregunta es cómo uno puede estar en la cruz latigado sediento colgado clavado y estar en gozo porque la vida dice en el salmo en tu presencia hay plenitud de gozo y dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús así que no sé cuánto va a durar tu guerra hermano pero Dios dice que aunque esté anocheciendo vas a ver la victoria la vida dice en proverio que la luz de los justos es como la aurora fíjense que va creciendo hasta que la luz es perfecta le voy a mostrar una cosa el amanecer y el atardecer son totalmente igual en un punto dado si o no pero para el hombre sin Dios es el atardecer y para el hombre o la mujer con Dios es un amanecer el atardecer que tiene justito igual al amanecer parece que en nuestras circunstancias con la gente sin Dios es la misma pero espera un poquito te vas a dar cuenta que esa luz va a ir decreciendo hasta la noche total y tu luz va a ir alumbrando hasta el día perfecto porque estamos en Cristo Jesús donde ni la muerte ni la vida ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ni la muerte porque nosotros tenemos una lucha eterna tenemos una perdón una lucha temporal en esta vida y un galardón eterno te digo más hay hombres que me dicen pastor hace seis meses me dejé mi esposa ella me dejó porque yo soy un desastre y está bien y reconozco pastor pero seis meses ya pasaron pastor y no se pone la pila y yo estoy orando y orando y orando pero también soy hombre y puedo tener tentaciones y Dios me libre de caer en adulterio como presionando para que la otra tome una decisión para que él no caiga en adulterio seis meses hace que está orando digo nomás un caso yo no sé si por ahí justo tu caso te prometo que no conocía Dios te está hablando y yo digo 15 años hiciste mal 20 años 10 años hiciste mal las cosas y querés que Dios te solucione seis meses de hecho puede hacerlo pero si te lo da a los días siguientes vas a destruir todo él necesita transformarte a vos él necesita humillarte él necesita matar tu carne para que prevalezca su voluntad él necesita tratar contigo y si pasó seis meses poco puede pasar un año todavía a vos te toca orar y bancarte las consecuencias de tu pecado a vos te toca madurar y decir me hago responsable de todo lo que hice pero yo antes no conocía a Cristo Señor pero sabía que estaba mal no me vengas si los bebés de seis meses ya saben que es bueno y que es malo vos viejo de 50 sabías sabías esta es mi reprensión y exhortación para aquellos que habiendo hecho todo mal todos siempre quieren que Dios les solucione al mes pero es una palabra de aliento para aquellos que humillado y entendiendo el trato de Dios en su vida ven la luz al fondo del túnel y dicen allá voy a tener mi victoria voy a seguir perseverando porque Dios está haciendo algo mío y aunque vos no veas mientras estás orando aunque vos no veas físicamente nada algo está ocurriendo a favor tuyo en el mundo espiritual y pronto vas a ver tu respuesta pero tenés que perseverar tenés que perseverar es una hornalla ahí está la pava con agua si vos prendes la hornalla apagalo un minuto prendes 30 segundos apagas 10 segundos prendes un 2 minutos apagas 5 minutos va a terminar de hervir el agua perseverancia vemos todos estos principios en la vida de Abraham perdón de Moisés pero aquí hay algo muy interesante dice la Biblia en el capítulo que hemos leído que ese lugar se iba llamado Jehová Nisi yo pido si los músicos saben cantar después de esa música pueden pasar ya porque ya vamos a participar de la Santa Cena hermanos escuchen Nisi significa estandarte Jehová Nisi Dios es mi estandarte que es el estandarte algunos que conocen la guerra de las antigüedades como eran había uno que portaba la bandera el estandarte no se me distraigan por favor ese era el hombre principal porque tenía el estandarte saben como terminaba una guerra viste que se pelan entre esto ahí brum brum vos no entendés ni a quien le estaban matando ahí veo la película así como gladiador brim brum bam era una era un todo contra todo no entendés ni que es lo que pasa pero en un momento dado en la retaguardia ya estaba o en alguna altura el estandarte cuando se llegaba ese hombre y se lo mataba el que lo hacía agarraba el estandarte y flameaba con fuerza y en ese momento cuando veían los del ejército del estandarte se veían derrotados y luego el ejército que habían tomado ese estandarte eran los victoriosos y la guerra ya acababa pocos minutos después el estandarte el hombre que lleva el estandarte la bandera de la compañía del batallón 100 metros alrededor de él nadie podía llegar porque eso simbolizaba la victoria o la derrota y cuando dice la palabra de Dios Jehová Nisi Jehová mi estandarte está diciendo que el que te va a vencer tiene que lograr llegar hasta Dios quitarle la bandera y flamear anunciando tu derrota y la de Dios lo cual es imposible porque Dios no pierde nunca y te doy más no pierde ni en esta vida ni en la otra Esteban levantó su brazo y dijo Señor perdónalos con el carácter de Cristo y la apedrearon y mataron él fue a su gloria y eso provocó según Hechos 8 una dispersión de toda la iglesia que llegaron a todo el mundo aparentemente humanamente él perdió pero él ganó porque fue a su presencia y el legado que dejó inundó el mundo entero con la palabra de Dios C.S. Lewis dijo algo un gran hombre de Dios el que escribió las crónicas Nardine entre otras cosas él dijo llama la atención que en la historia del cristianismo los hombres que más lograron para Dios fueron aquellos que tenían su mirada puesta en el galardón del más allá ningún hombre ninguna mujer que ponía su mirada en un galardón terrenal logró nada significativo para Dios la Biblia dice poner la vista a la mirada en las cosas del cielo y no en la tierra y entienda que ustedes están peleando no solamente para su momento sino para sus generaciones y para una recompensa eterna en la eternidad pero el mundo postmoderno y perverso que te dice ya ya ahora compra ahora paga después llama ya ahora la vida una sola disfrutala vivirla te quiere desenfocar te quiere apurar te quiere engañar este sistema que ni siquiera sabe si es mejor matar un perro o un niño este sistema perverso llamado el mundo Ale ya vamos para cuando miren la estadística miren me llamó un diario esta mañana preguntándome pastor por qué hay tanto suicidio se suicidó hace poco una niña de 14 años en los diarios vimos dos chicas de licencia al este se fueron caminando se pararon en el puente se miraron se tomaron la mano y se lanzaron donde está la afirmación por qué tanto suicidio pastor me dijo un periodista y yo le dije tres cosas te voy a decir anota bien por favor primer lugar la vida sin Dios no tiene sentido anota ya es el título mañana por favor de mi opinión y esta es una sociedad que dio vuelta la cara a Dios es religiosa pero no conoce a Dios sumar a esto el consumismo arrasador uno vale por lo que tiene no por lo que es y al ser un país pobre de gente pobre los jóvenes quieren esto quieren aquello quieren lo otro y sin Dios más no teniendo significado su vida porque no valen nada porque ellos valen lo que tienen no lo que son según esta sociedad le produce un gran vacío tercero ya no hay familias papá y mamá están en España en Estados Unidos en Nueva York en Buenos Aires hay hijos padres solteros divorciados ya no hay familia y si está el papá y la mamá de figura nada más no pasa nada sobre esta tripo de estar sin sentido que viven los jóvenes hoy sus padres son responsables en qué medida en no haberse comprometido con Dios la sociedad es responsable en qué medida en adoptar un sistema perverso y ellos son responsables en qué medida en no buscar a Dios porque Biblia hay por todos lados iglesia hay por todos lados hospitales cristianos hay por todos lados película cristiana revista cristiana radio cristiana escuela y colegio cristiano hay por todos lados si en Paraguay alguien no quiere saber de Dios ya es porque su ignorancia es propia autoimpuesta y no tendrán excusa dejarle la excusa para el chino que vive o el coreano en Corea del Norte que no tiene acceso al evangelio él tendrá una excusa delante de Dios vos no esta sociedad no y esta prédica de hoy ahora lo voy a terminar porque vamos a participar de la Santa Cena que dura 15 minutos si alguien está muy apurado y se quiere ir hermano váyase nomás porque no entendió nada entonces por 15 minutos no podés irte corriendo esta prédica está enfocada para quienes hermanos no es para todos es para aquellos que de verdad están peleando es para aquellos que de verdad la están peleando la enfermedad de sus hijos en esta iglesia el divorcio que es inminente hijos descarriados llenos de vicios enfermedades terminales nosotros tenemos hermanos de esta iglesia que están con HIV que están con cáncer que están paralíticos del pecho para abajo que han perdido a sus hijos en accidentes en drogas en suicidios y están entre nosotros en esta noche a ellos les digo no bajes tus brazos porque la batalla que estás lidiando va a tener una victoria si perseveras yo no le estoy diciendo esto a aquellos que no tengan problemas reales hace poco hablé con una persona en mi oficina que me contó todos sus problemas estaba re deprimido y le dije me dijo pastor que usted opina y yo opino que te faltan problemas en serio te faltan problemas en serio falta que te presente más de un hermano que está ahora peleándola en serio y que está 10 veces más agradecido que vos con la vida que Dios le dio para ellos esta palabra y tomarlo parte de Dios mismo no te desanimes seguí levantando tus manos porque cuando eso haces algo ocurre a favor tuyo en el mundo espiritual y pronto lo vas a ver ¿quién están en esa situación? ¿quién están? yo quiero que se pare ahora que diga yo estoy así está mi brazo y necesito que me levantes ¿quién? vení acá ¿quién está? 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 ¿quién está?